Buenos días, estamos muy contentos en este día muy especial para El Salvador porque estamos dando inicio a la cristalización de un sueño que como AMP hemos tenido siempre y es el inicio de poder contar con centros de formación de marinos mercantes en nuestro país. Hemos traído a través de COCATRAM al señor Luis Mussolino, quien impartirá un curso para capacitar a instructores que serán los encargados de ir certificando a nuestros marinos mercantes en el país. Estamos muy contentos y muy optimistas de que se abren nuevas oportunidades para nuestra gente en El Salvador en este tipo de actividades. La formación de marinos ordinarios brindará la oportunidad a corto plazo a jóvenes y adultos, hombres y mujeres de acceder a nuevas fuentes de empleo digno y seguro de población salvadoreña y evitar de esta manera que busquen oportunidades en otros países a través de las migraciones y en su programa de curso flexible, en su aplicación, diseñados y atendiendo a las normas en tal sentido, la apuesta de ICA-FEPADE en la de potenciar la formación en un campo que no está siendo atendido, generando empleo con un alto valor agregado que permitirá a la población en general aspirar a mejores puestos de trabajo y con remuneraciones dignas. Así que como ICA-FEPADE nosotros les damos la más cordial bienvenida y vale la pena, la educación vale la pena y es lo que más necesitamos en nuestro país. Vamos a dictar un curso de instructor OMI. Técnicamente se lo conoce como el curso 609, que es para la formación de instructores locales que posteriormente van a estar a cargo de transmitir la capacitación a los marinos de este país. Este va a ser el punto de inicio para que el país ingrese en lo que se conoce como la lista blanca en materia de formación de marinos. Esto es fundamental para el país y fundamental también para la región. Así que bienvenidos nuevamente todos, es un placer para mí y voy a hacer todos los esfuerzos que estén a mi alcance para colaborar en este proyecto que realmente va a engrandecer a esta nación.